¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar en el Ars Mágica esto, he cogido madera, he cogido madera como veis y vamos a hacer también, vamos a llevarnos parte de, vamos a dejar las cosas en su sitio más que nada, vamos a ponerlo todo ordenadete, vamos a coger de aquí cosas que no sean de, mira, Pams Harvest, es que no sé, ahí tengo 270 millones de mods. Entonces vamos a coger Pams Harvest en Masha Resort, es que no sé, o sea, hay mods que ya no sé muy bien qué hacen. Entré ya con un caldero y esto... Es que he estado leyendo el libro, el libro del Taumanomikome, esto es de la Ars Mágica por cierto, yo me estaba confundiendo. ¡Bien! Lo hemos transformado en un Crucible del Tauncraft, ¡bien! Seguramente no lo tendremos que llevar a algún otro sitio, pero bueno, vamos a hacernos primero las mesas del Tauncraft, que no son esas de ahí arriba, me estaba yo confundiendo solo, pero antes lo que vamos a hacer es... Esto está ordenado, este es el Tinkers, pues aquí tenemos dos cosas del Tinkers, entonces vamos a sacarlas de aquí y vamos a meterlas aquí, porque no es que no son del mismo puñetero mod. Vale, sí. Esto es del Biomesoplenty, esto es del Ars Mágica, esto es del Arcan Scrolls, entonces tengo cosas separadas por todos lados, macho, que vamos a dejar estas cosas aquí. Esto es del Biomesoplenty, Biomesoplenty, correcto, Ars Mágica, Ars Mágica. Porque es que macho, o sea, voy juntando... Esto vamos a necesitarlo ahora, esto vamos a necesitarlo ahora mismo, de hecho, para hacer un par de cosas, mira. Del Witchery. Vamos a hacernos también... Es que, Dios mío, tengo que centrarme. Tengo que separar cosas del Witchery con cosas que... ¡Eh! Son semillas que no puedo plantar, ¿por qué? Esto ha crecido, por cierto. Solo crece uno, ¿eh? O sea, por cada una de estas te dan unas semillas, o sea, las semillas tienes que hacerlas. Punto. ¿En serio? ¿En serio acaba de ocurrir esto? ¡Ay, Dios! Vamos a soltar esto en un momento. Pues lo que os digo, tengo que ser malo una bola de nieve, tío, que dices... ¡Qué cosa más útil, ¿verdad? Tengo que hacer los cultivos del... del mod... de los... ¡Ay, Dios mío! De este, del Magical Crops. Y los cofres del Magical Crops los dejaremos fuera. Rotary Craft. Witchery. Town Craft. Reactor Craft. Así que no hay Rotary Craft. Esto a la basura. Ya. Ah, sí que lo tengo esto, perfecto. ¡Tú! Rotary Craft. Es que si no me ordeno, vamos muy mal. Rotary Craft. Pams Harvest. Y Emasher Resource. Voy a juntarlo ahí, tío. Emasher. Resource, lo pondría así. Y Pams Harvest. Al menos para saber dónde buscar algo, si veo que es de ese mod, ir instantáneamente a ese sitio para ver si lo tengo y si no, pues nada. Más que nada porque este quiero que sea de Minecraft normal. O sea, rollo... ¡Cristal! Lo puedo dejar aquí, qué bien. Tin, nada. Oro y oro, flint. Es que ahora vamos a necesitar esto, por ejemplo. Ganys Surface. O sea, tengo unos mods que dices, vale. Artifices. Es que ni puta idea. Pero bueno, básicamente lo que necesito ahora es hacer esta mesa de aquí. Del Town Craft, la veis. Dos. Y escalones. Así que he cogido un montón de esto para hacer escaloncetes. En teoría debería funcionar porque esto funciona con cualquiera mesa. Y tenemos que hacer dos de estas. Dos. Y ahora las ponemos juntas, una al lado de otra. Por ejemplo, aquí. Y ahora esta mesa que no hace nada, tenemos que añadirle... Está por aquí, si no está por aquí, os lo enseño. Aquí solo está el Town Craft ahora mismo, ¿eh? Ahora esto hay que añadirle... ¿Dónde estás? Si no, lo busco en el de este. En el librete que ahí sale. Sí o sí. Bueno, aquí también seguro que sale, pero es que no lo veo ahora mismo. Hay tantas cosas. Vale, cogemos el libro. Este Craft es muy fácil. Era aquí. Esto es lo que hay que hacer. Esto de aquí. Necesitamos una pluma, tinta y un vial de vidrio. Y el vial de vidrio es cristal y clay. Así que, como es facilete de hacer, cogemos cristal del normal. Y clay lleva un poquito encima. Así que, hacemos así y así. Hacemos viales. Y ahora necesitamos... ¿Qué ponía? Por cierto. Es que ni me acuerdo y lo acabo de mirar tú. Una pluma y tinta. Y espero. Correcto. Tenemos pluma. Y tenemos tinta. Así que, vial, tinta y pluma. Nos hacemos esto. Y esto vamos a poder recargarlo de tinta conforme se vaya gastando, que se irá gastando. Así que, hacemos así. Y se ha transformado en una mesa de investigación. Y aquí tenemos nuestros... ¿Cómo decía? Lo decía en el libro. Son como los elementos básicos de los que están formadas todas las cosas. Y podemos combinarlos para crear otros elementos. Así que, por ejemplo, en teoría, si pulgamos... Por ejemplo, que era agua y tierra. Nos da Victus. Y aquí abajo, si quitamos el de este, pone que he ganado dos puntos de descubrimiento por haber conseguido Victus. Y podemos ir combinando. No sé si combinando dos de tierra puedo hacer algo. Ah, pues sí. Terra. Pero si ya lo tenía, Terra. Porque me da como si hubiera encontrado... En fin. Ah, no. He encontrado Saxum. Que es piedra, creo, ¿no? Sí, Stone pone ahí. Ordo es orden. Orden y orden, nada. Si buscamos aire y aire, nada. ¿Aire y agua? Un puto tornado. Tempest. Sí, mira. El tiempo. Weather. Si buscamos fuego y fuego... Rocas de lava. ¿Fuego y tierra? Lava, tío. No me jodas. A lo mejor ya lo había hecho. El tiempo y el agua. Nada. Fuego y orden. ¡Oh! Energía. He conseguido. Vamos combinando así las cosas y te cagas. Se lía muy parda. Y en el librete este, ahora, en teoría aquí, lo veis, aspectos de la magia. Los aspectos son estas cosas, ¿vale? La base, ¿lo veis? De hecho, lo pone aspectos primarios, son los tipos más básicos. Y hay solo seis. Air, que es aire. Terra, que es tierra. Ignis, que es fuego. Agua. Bueno, aqua, que es agua. Ordo, que es orden. Y perditio, que es entropía. Y te dice esto, que empiezas con estos valores básicos de cada cosa. Y aquí están ya los que yo he descubierto. Como veis, he descubierto, por ejemplo, orden y ignis. Me da potencia, que es energía. Tierra y tierra. Da saxum, que es piedra. Aire y agua. Da tempestas. Mola bastante, la verdad. Y ahora necesitamos hojas. No sé por qué este brilla. Eso sí que no lo comprendo muy bien, por qué este brilla. Pero vale. Ahora necesitaría hojitas para ir descubriendo cosas. No sé si eran hojas especiales o las que se... O sea, no sé si eran hojas normales o las que se hacen con los fragmentos del conocimiento. Ahí sí que lo mismo... Pero bueno, ¿vale? Tranquilamente. ¿Por qué? Porque ahora necesito... Y eso es una putada porque me va a costar encontrarlo, macho. Lo que necesito es... Bueno, si activamos esto, seguramente... Esto es lo que necesito. El tabumometer. Esto lo necesito ya. Y esta es la putada porque necesito los seis colores. ¿Lo veis? Seis colores. Oro da igual porque lo tengo. Y cristal da igual. Pero necesito los seis colores. Con esto lo llevas en las manos y puedes mirar de qué están formadas cada cosa del juego. Y es muy, muy práctico. El problema es que... Ya lo estáis viendo. Necesito bastante irme por ahí y hacer cositas. Pero bueno, mola porque ya tenemos la mesa. Tenemos la de las mágicas también. Pero bueno, esta es la que tenemos. Y ya digo, es ir combinando. Y a ver si tenemos suerte y conseguimos otra. Por ejemplo, Victus y Victus. Vida y Vida nos da sano. Que es real. Y vamos a ir haciendo. Vamos haciendo de estas y luego veréis que aquí ponemos un papel. Y en vez de este botón quitamos esta. Y ponemos aquí un papel y se nos activa este. Pero bueno, paciencia. Ya lo veremos porque total, ahora mismo no puedo hacer más. Estoy un poquillo... Estoy un poquillo jodidete, la verdad. Entonces... Podemos hacer, por ejemplo... Fíjate tú, para conseguir... Semillas normales. La que lío. Dios, que me caen todas las putas semillas menos las que yo quiero. Que son las normales. Las de toda la vida. ¡Ay, Dios! Veladona. Fuera. Fuera. Camelia. No me interesa. Tienes que hay 200.000 putos tipos de semillas. Bueno, pues nada. Tío, no me lo creo. ¿Seguro? Es para hacer unas semillas de coal más. Porque como no obtienes beneficio de hacerlo ahora... Pues está la cosa bastante mal. Si no me fui a la memoria era así. Así. Y así. Correcto. Y tenemos dos. Y me ha crecido un poquito la cosecha. Y he obtenido alguna otra cosa. Pero vamos. Está la cosa mal, mal, mal. La verdad. Pero bueno. A ver. Vamos a dejar esto que es de Minecraft. Esto es del witchery. Minecraft normal, Minecraft normal, Minecraft normal, Minecraft normal, Minecraft normal. Vale. Vamos a hacer algo útil con nuestra vida ahora mismo. Vamos a plantar estas dos. Mola, ¿eh? Como salen las palabritas. Como son cultivos mágicos. Vale. Necesito... Vamos a hacerlo todo igual. Así que voy a coger esta madera. Y vamos a hacer slabs. Bueno, me mola porque ya hemos podido empezar con el towncraft. Ya tenemos la mesita. Y ya la hemos transformado además. Hemos hecho la top mesa. Si las hemos transformado. Hemos empezado a hacer elementos. Tengo la varita. Pero me falta el townmometer ese. Y es una putada, macho. Necesito los seis colores. Y claro. Seguramente si solo instalas el towncraft. Encontrarlo es bastante sencillo. Me da la sensación. Pero con 200.000 millones de putos mods. Pues tengo tres colores. Y me faltan el resto. O sea que o me voy a buscar colores. Las gemas de los colorines esos. O yo que sé. Ya. Vale. Para no tener que entrar. Si quiera. Vamos a ponernos una mesa de craft aquí fuera. Por simple comodidad. Y vamos a hacer a tope. Vamos a hacernos aquí una mesa. Porque quiero hacer cosas. Así que vamos a ponerlo en la mesita. Vamos a hacernos... Dos slabs. A tope. Y vamos a hacer también... Esto. Y esto. Correcto. Vale. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es quitar esto. Por ejemplo. Podemos quitar esto también. Una de mierda. O sea... Te pones a hacer esto y consigues una de basura. Que es que es increíble tú. O sea, es... Oh. De verdad. Ya. Ay, Dios. Vamos a... Vale. Paso de volver a entrar. Vamos a coger agua. De nuestra fuente de agua infinita. Que está aquí. Y necesitamos también ponernos la tierra cerca. Por comodidad. Y ahora es lo de siempre. Dije que la había de tres. Dios mío. Qué asco, tío. Así que... Desde aquí era, ¿no? Sí, estamos bien. Uno, dos, tres. Así que va aquí el agua. Vale. Tres, dos... Y aquí nos falta tierra. Así que... Tierra. Tierra, tierra, tierra. 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 Uno, dos, tres. De momento... Basta así aproximadamente. Tres, un, dos, tres. Y nos ponemos esto aquí también. Tierra. Tierra. Va a haber cultivos aquí para... Vale. Este va a ser el cultivo seguramente... No lo sé, la verdad. No sé cómo... No sé cómo hacerlo todavía. No sé cómo hacer si todos... Separarlos bien. Y poner escarteres que sean lo suyo. O cómo. Ha muerto. Esa oveja. Está muriendo. Ahora, es que también tendría que poner... ¿Veis? Está crecido. Entonces, vamos a coger este. Es que te suelta una semilla, tío. Es que no ganas nada, en serio. Nada. Antes ganaba. No sé, es que si no... No lo acabo de ver el rollete. Bueno, que solo producen. Y ya está. Esa es la gracia de estas semillas. Que te producen carbón. Que está bien. No digo yo que no. Pero... Yo que sé. Que una vez que tenías esto... No, con cuatro no es. Entonces. Y ahora vamos a hacer aquí lo mismo. A ver. Era aquí, ¿verdad? Un, dos, tres. Sí, era aquí. Entonces... Vamos a coger agua. Y porque esta es de las formas... Y hago de tres por hacer de tres. Porque es que sobra un montón. Pero vamos, que esta es una de las formas más sencillas. Ya me he cargado el de este. De hacer cultivos. Y más práctica también. Quedan bastante bien. Y... Joder, yo que sé. Ya está anocheciendo, por Dios. Pues si acabo de empezar el día. Es que vamos a tener que irnos otra vez a buscar cosas, ¿eh? O sea, no puedo avanzar en el... Hostia puta, me ha ido como mucho, ¿no? Sí. Vale. Vamos a dormir. De momento. El biomackle que vimos de la corrupción es del Towncraft también. Y como ya supuse, ya lo veía. Se extiende, se expande. Y hay que pararlo usando una planta especial. Eso no me gusta un carajo, tío. Es algo que... No me gusta, no me gusta nada. Hostia puta, he quitado el mapa y no sé cómo. ¿Lo veis que no tengo minimapa ahora? Yo no he tocado nada, ¿eh? A lo mejor es por lo de las ideas de bloques o no sé qué historias. No tengo mapa, ¿eh? Y no salen las opciones ni nada. Yo no he tocado nada, ya digo. Si no, me instalo el Race minimap y arreando, ¿eh? Que a mí me viene mejor y todo. Así que probaré. A ver si no hay problema con que instale el Race minimap, macho. A mí me gusta, pero yo qué sé. Coño. ¡Uf! Vale. De momento suficiente, creo yo. Creo que podemos poner aquí al inicio de cada bloque. ¿Sabes? Hacemos así, ponemos un bloque flotando, por ejemplo, o algo así. Y un cartelito con lo que es. Cada cosa. No sé, porque entonces estaría aquí. Y eso ya no me gusta. No sé cómo hacerlo. Pero bueno, eso es lo de menos. Pondremos... Pondremos lo que es cada cosa, lo dejaremos claro. Vamos a quitar esto también, fuera. Ahora me pone abajo lo que estoy cogiendo. Esto siempre ha pasado. Pasa con el Towncraft, ¿verdad? Es que claro, necesito el Tauma... ¿Cómo se llama ese? El Taumometer ese para descubrir de qué están hechas las cosas. Tienes que mirar a todos los bloques estos, a cualquier cosa de Minecraft y te dice de qué... Porque todo lo que está en Minecraft está hecho de los elementos que os he dicho. De los elementos básicos y de las combinaciones de esos elementos. Entonces, para descubrir algunas combinaciones de estas chulas, vas mirando todas las cosas de Minecraft. Y te dice de qué están hechas. Lo cual está bastante bien. Bueno, aquí hice esta plantación bastante tocha porque voy a necesitar bastante papel en general. Vamos a probar de ir a la de esta, aunque... Joder, está quedando bien chulo, ¿eh? Ojito. A ver. No sé si era papel de este o era el papel otro. No lo sé. Ahora lo veremos. Vale, hop. Era aquí. Tomamos agua y le damos aquí. Nope. Tierra. Sí. Vale, pues según lo que he visto, hay que unir estos puntos. ¿Veis estos puntos de aquí? Hay que unirlos. ¿Cómo se unen? Pues con una raya. Hay que unirlos con unas rayas. Como si hicieras unirlo. Como si fuera esto de dibujar en los números, siguiendo los numeritos y formas un dibujo. Pues algo así. Y eso se hace metiendo... Metes aquí esencias de estas. Y esta no. ¿Veis que te sale una X? Dice, esta esencia no está en este pergamino. ¿Veis que hemos hecho unas research notes? Unas notas de descubrimiento. Pues no hay. ¿Tierra? Sí, tierra hay. Tierra hay estas dos. Y ahora creo que hay que meter otra. Y ya podemos moverlas. ¿Y por qué hay que mover esto? Bueno, pues porque hay que subirlas. Hay que mover todas las mierdas estas. Hasta quitarlas de en medio. Mientras vamos moviendo runas de estas, vamos gastando tinta. Entonces supongo... Porque no me acuerdo de la distancia. Vamos a subir esta. Ahora ya... ¡Uf! Ahí. Hemos enlazado la primera con esta. ¿Lo veis? ¿Veis que sale una rayita? Pues ahora hay que mover, por ejemplo, esta. Gastamos otra. Vamos a mover esta que se ha iluminado con tierra. Vamos a moverla hasta aquí, por ejemplo. ¿Basta? Tiene que estar más cerca. ¿Ya? ¡Ya! Hemos hecho un enlazo de tres. Y ahora... Vale, tierra ya está. Y he gastado un montonazo. ¿Agua? No. ¿Fuego? No. ¿Esta? No. ¿Esta? No. ¿Esta? No. Esa es la putada. ¿Esto qué es? ¿Sale un pescado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No me he dado cuenta? Bueno, nos hemos quedado sin. Necesitaría... Claro, porque he descubierto tan pocas. Hay un montón. En total hay como 50 o yo qué sé. Una burrada. Pero como no tengo el aparato para ir mirando de estas. Pues claro, tú vas sumando de estas cosas. Y cuando llegas aquí tienes un montón. Y puedes hacer el tonto haciendo esto. Y cuando tienes esto, pues has descubierto un papel de estos. Que te da magias e historias. Que ya estemos viendo en el... En el librito. Pero de momento no puedo hacer más. Tengo el papelito aquí. Pero no puedo darle caña. Porque me faltan un montón de cosas. Sobre todo lo que quiero es darle... Darle cera a lo otro. Este es el... Esto es de la armágica. Y esto también. Y lo que necesito aquí... Pues ya lo miraré. Porque esto sí que no lo tengo nada claro. De momento. No sé qué tengo que hacer. No tengo ni... ¿Eh? No lo sé. Ya lo veremos. Pero bueno. Esto es lo que me falta. Me falta un montón de esto. Y para eso voy a necesitar hacer el... El taumometer. Que de momento está la cosa bastante mal. De momento... Es que no puedo. Puedo poner las putas semillas. Tú qué asco. En serio. Es que sobran. Pero de una manera bastante... Eh... Épica. Para esto al final necesitaba uno. O no necesitaba. No me acuerdo. ¿No? No me acuerdo, tío. Nada. A lo mejor son todas. No lo sé. La verdad. Pero bueno. Da igual. Hemos empezado con el taumcraft. Lo que quiero hacerme es el... El taumometer, macho. Me da mucha rabia no tenerlo ahora. ¿Eh? ¿Qué me ha soltado? Christmas Essence. Oh. Bien. Esencia de Navidad. Debe haber una pequeña probabilidad de que te lo suelten. No lo sé. Pero bueno. Tenemos cinco. Por cada uno nos dan una. Así que es que es esperar bastante. E ir replantando. Y debería, como ya he hecho, irme. O sea, es lo que debería hacer. Debería irme. Y... Y buscarme la vida. Vamos a hacer, por ejemplo... Oh, oh. Hicimos esto, ¿no? Hicimos palo. Enganche. Y pico. ¿Y cuánto hierro tenemos? Poco, sinceramente. Bueno, poco. Depende de lo que sea poco, porque... Vale. No tan poco. Entonces... Vamos a echar aquí todo eso. Vamos a quitar esto. Espera. 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 Dios santo. Esto fuera. Esto aquí. Fuera. Fuera. Hay un montón de esto. Esto está bien así. Esto está bien así. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar esto. Joder, colega. Ha durado cero coma, tú. Y me ha sido tocar. Vale. Lo que voy a hacer primero es el palo, por ejemplo. Así que esto ya está a punto de fundirse. En cuanto esté fundido el metal, el hierro, deberíamos ser capaces de hacer los tres de mecosas. Por favor, funciona. Hostia puta. Molten Iron. Uh, qué miedo. Hay que darle aquí, ¿verdad? ¿Por qué, tío? Porque tiene que caer... Ah, ¿es Steel? Hostia puta. ¿En serio? Oh, ha ido directamente abajo, tú. Hostia, no. Basta. Basta, tronco. Que vas a toda hostia, tú. Que me ha hecho dos barras de... De Steel de este. Tú. Relaja la raja. Ahora no te necesito. Coño de la madre. Va todo rápido, tío. Quería hacer una y me ha hecho dos. Tócate los cojones. A ver. De momento... Me ha hecho una. Bien. No, tío. Pero ¿por qué va de uno en uno, tío? ¿Por qué? ¿Por qué va de uno en uno, macho? ¿Qué cojones? O sea, cada vez que le das, te gira. ¿Cuál va primero? ¿Lo veis? Nope. Venga. Venga. Ay, Dios. ¿Qué me ha hecho? Vale. Enlace de cobre. Me la suda. ¿Ya? ¿O no? No. Otra vez. Venga. Otro más. Ya van dos. Bien. Siguiente. Ya. Va siendo hora de que demos la vuelta. ¿O no? ¿O seguimos todavía? Venga, tío. Por favor. Que hay nueve. Es que... ¡Sí! Ahora pone Molten Iron. ¿Alguien me explica por qué? Vale. Y quiero hacer el pico. Tronco, por favor. Te lo pido, por favor. Vale. Ya, tío. Os lo juro. No sé cómo usar esto, tío. Bien. Haz otra onda, por Dios. Me ha hecho un poco de acero. ¿Os habéis dado cuenta? O sea, me ha hecho esto de acero. Y el resto, ¿no? Cosa que no comprendo. Pero vale, me da igual. Voy a hacer un pico. Un pico completo. A ver si funciona. Yo que sé. No lo comprendo muy bien, el Tinkers Construct. No por la lógica que la comprendo, sino cómo funciona la máquina. Porque cada vez que le doy, sale sí o sí líquido. No puedo hacer... No puedo pararlo. O sea, quiero decir, va a salir sí o sí. Entonces, aquello que no comprendo muy bien. Pero bueno, vamos a hacernos un pico. Y el quiero así. Así. Y así. Y si pongo este... Es igual. 6 de Mining Speed. O sea, es un poco más rápido que el pico de hierro, por ejemplo, normal, ¿no? Reinforce 2. Ojito, eh. Ojito, ojito. Que este ya es un pico bastante épico. Sí, pero tiene 101 usos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene 100 usos? Por el cobre, a lo mejor. No, si le he puesto hierro, ¿no? No lo comprendo muy bien. Ahora, como veis, no se puede juntar. ¿Lo veis? Había un poco de hierro fundido y ahora está cayendo a cero. ¿Lo veis? Y no se pueden juntar. Y no puedo hacer una puta mierda. Me parece que está muy mal pensado, eh. Creo, no sé. A lo mejor soy yo que no lo entiende. Que también es... Ojo, también es probable, eh. Pero a mí personalmente me parece que no está del todo bien pensado. Pero bueno, tengo esto de Damascus. Me gustaría hacerlo todo de Damascus. Pero vamos. Ahora, fíjate, ahora a ver qué cojones sale. Ahora sale lo que es esa del nabo. Otra vez. Y paso, paso de perder el otro bloque haciendo esto. Vamos a dejar eso ahí de momento. Es lo que os digo. Es lo que dijimos ya en el otro vídeo. Todo esto, no sé cómo vaciarlo. ¿Veis que tengo tres lingotes de Molten Damascus Steel? Un lingote de Aluminum Brass. Otro lingote... Dos lingotes de bronce. Un poquito de... Es que tengo un poquito de cada cosa y al final no tengo nada. Y lo mismo con esto. Que tengo un montón y no sé para qué. Pero vale, bueno, da igual. Nos hemos hecho al menos una herramienta compleja de estas. Así que me doy bastante por satisfecho de que no haya explotado nada. Ha funcionado. Me dejé el pico este. Lo cual está bien. Y ahora... Estoy mirando porque... No tengo suficiente. Backpack. A ver. Tenemos varios. Este es del mod Backpack. Este es Project Request Exploration. Y este es Better Storage. Que digo, no sé. ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto son cosas que me puedo equipar del Tinkers Construct. ¿Lo veis? Que por cierto me gustaría saber cómo pollas se hacen. Porque le doy... O sea, que me dan velocidad de movimiento. ¿Lo veis? Un montón. Y resistencias y de todo, tío. Big Backpack. Vale, tenemos este nosotros. Y podemos hacernos el Big Backpack. Supongo, ¿no? Tannet Leather. Y la Tannet Leather es Bound Leather. Vale, 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 vale. Necesito un montón de tela de araña. Ok. No voy a ser un problema. Solo tengo que ir a una de estas, ¿no? Ok. Vale. Vamos a sacar todas estas mierdas. Bueno, voy a colocarlo. Cuando esté, vuelvo. Vale, pues ya estamos. Todo ordenado. Todo en sus sitios. Piquito de diamante. Todos los picos preparados. Espadas. Llevo de todo. Y todo ordenadito. ¿Qué he hecho? He hecho algunas cositas. Primero, estáis viendo. Llevo el Race Minimap. Que se me había quitado el otro mapa, ya dije. Y llevo mi Race Minimap. Que este mapa sí lo sé usar y me gusta. No te permite hacer TP, pero me gusta muchísimo más. Tengo más claro dónde voy. Así que... Maravilloso. ¿Qué más? He quitado el Witchery. El mod Witchery, lo veis. No hay nada. Así que fuera el mod Witchery. ¿Por qué? Bueno, porque era para hacer pociones y así como brujería. Y como para eso ya tengo el Ars Mágica para hacer magia. Y el Towncraft para hacer más magia todavía. Y el Arcan Scrolls para hacer más magia todavía. ¿Dónde está Arcan Scrolls? Como ya hay tres mods de lo mismo. Fuera. En teoría he quitado también el Artifice. Hay uno que se llamaba Artifice. Lo he quitado también. Porque era el que te metía alguna que otra plantita de colores y cosas así. Pero es que ya hay otro mod que es el Biomesoplenty que ya te mete más plantitas. Entonces era como tener demasiada mierda por delante totalmente useless. Pues las he quitado. Y seguramente de aquí habría desaparecido alguna que otra cosita. Pero no importa. Realmente así está creo muchísimo mejor. Mantengo todo lo demás. Uy, nos han dado Nature Essence. Perfecto. Ya iremos viendo lo que es todo esto. Vamos a poner, vamos a dejar eso. Tenemos Esencia de la Naturaleza que esto nos va a servir. Y nos ha soltado un poquito de esto. Que esto puede ocurrir de vez en cuando. No es normal pero puede ocurrir. Lo cual me alegra bastante. Vamos a ir dejando esto y esto aquí. Ya iremos usándolo más adelante. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos. Vaya que si no, vamos. Vamos a dejar esto aquí también. De bobeto. Y con todo esto y un bizcocho nos piramos. Con mi Race Minimap más contento que nadie. Porque tengo ahí mi puntero de casa. Voy a ponerle antes de irnos. Menu Key. Death Point. Enable. Vamos. Si muero quiero saber dónde he muerto. Muy mucho. Creo que así está muchísimo mejor. No sé vosotros. Pero yo lo veo mucho mejor. He quitado esos dos. El Witchery y el mod este raro. Que me metía un montón de mierda por delante. Yo creo que así bastante, bastante mejor. Creo yo. No sé. Mantengo todo lo demás. Había un mod que no sabía. Aquí podría hacerme una trampa. Bueno, ya lo tengo ahí. Podría hacerme una trampa para mobs. Bastante buena, la verdad. Es que veis. Vanilla. O sea, planta de vainilla. Que dices. Ok. ¿Por qué? Y bueno. Hemos hecho un poco lo del Towncraft. No me gusta nada que el puyotero bioma este se extienda. Ya lo estáis viendo. Ya se está extendiendo. Ya está por aquí. Ya he llegado hasta este punto. Bueno, vamos a bajar por aquí si puedo. ¿Hay bajada por aquí? No. A ver el pico este que me he hecho. Si de verdad. Este pico es una por cien. ¿Por qué cojones pone cien abajo? Si acabo de hacer clic y no se ha gastado nada. ¿Qué pollas? Lo habéis visto, ¿no? Pone cien abajo, pero no se está gastando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué este puto bioma asqueroso se extiende? ¿Por qué? Tengo que pararlo, tío. Tengo que pararlo. Haciendo la planta esa, que es una planta que brilla bastante. Vamos a bajar por aquí a lo loco, tío. Vámonos. Oh, Dios. Del Towncraft. Cosas del Towncraft. No me lo creo. Bien. La verdad es que mola tener tantos mods. Pero es lo que os he dicho muchas veces. Creo que los packs estos... Tengo la sensación que no los piensan muy bien. Porque, aunque mola mucho combinar muchos mods, es cierto, mola, mola y queda guay y tal. Creo que, para mi gusto, se equivocan combinando cosas que son iguales. O que tienen un objetivo similar, quizá. O te meten 270 mods que meten ores. Entonces tienes tantos ores que encontrar el que tú quieres es prácticamente imposible. Esto lo ha dicho Mojang muchas veces y coincido bastante con ellos. Que meter más ores cambia muchísimo la mecánica del juego. Que es cierto que sí. Coño, estás jugando con mods si es que quieres cambiar la mecánica del juego. Obvio. Pero no es lo mismo meterte un mod como puede ser el Billcraft. Te metes solo el Billcraft y te haces una serie, ¿eh? Te vas a hacer una serie de supervivencia solo con Billcraft. Y ya está. Mejor si es Billcraft industrial. Solo con esos dos te haces una serie de supervivencia muy chula. Y llega un momento que lo tienes todo automático y todo es muy bonito y tal. Pero claro, si metes Billcraft industrial. Después metes el Rotarycraft este que tengo instalado. Después metes y al final acabas con un pack de mods en el que tienes... Voy a coger esto porque realmente necesito carbón, ¿eh? Estoy bastante tenso ahora mismo. O sea, esto es del Towncraft y eso sí que tengo que cogerlo, sí o también. Que por cierto, en teoría es con un pico de estos. Vale, es con un pico de estos. Vale, vamos a coger esto. Que es entropía y creo que no lo tengo. Por lo que decía, ¿no? Que al final te haces un pack en el que tienes... Eso es diamante, no me lo puedo creer. En el que tienes siete hornos de diferentes mods. O sea, tienes el horno normal, el de hierro, el de cobre, el de hierro, pero del otro mod que hace también lo mismo que el que tú tienes. El automático, el que usa lava, el que usa electricidad, el que usa nada, el que usa carbón pero lo hace mejor. Entonces queda como un poco inconsistente, ¿cierto? Obviamente que estos son recopilaciones hechas por fans. Entonces, coño, se agradece mucho. Mucho que funcione y que lo haga bien, como es el caso. Pero es eso, se siente bastante... ¿Hacia dónde cojones está mi casa, tío? ¿Y por qué pollas no la veo? No lo sé, a lo mejor es porque estoy abajo. Uh, estas esencias. Necesito hacerme y cuanto antes. Ahora que ya llevo el pico este, puedo coger obsidiana. Me toca hacer la mesa de encantamientos. Pero lo que viene siendo cuanto antes y aprovechar. Ya tengo su nivel 24, tengo que aprovechar mucho esto. Porque si tengo un pico con fortuna, ya os imagináis. Si todo lo que estoy cogiendo, cogiendo, no, cogiendo, todas estas cosas caen muchas más. Que por cierto, ¿por qué polla brilla esto, tío? Vale, ahora es el momento de hacer... ¿En serio? Vale. Esto es maravilloso. Creo que este lo tenía, pero este creo que no. Lo cual me alegra. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar la madera. Vamos a dejar esto y esto. Entonces con este pico puedo ir poniendo... Ah, no, 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 que va. Vale, vale. Yo creyendo que era diamante, tú. Y era por la falta de luz. Vamos a dejar la lava, estático la lava, el agua. Después hay que subir. Además es que se parecen, tío, eh. Los puñeteros bloques parecen que están hechos todos por la misma persona, macho. Vale. Esto vamos a cogerlo. Bien, se escucha lava. Y esto es obsidiana. Que debería coger, la verdad. Hostia puta, hay un montón de obsidiana por aquí. Solo son 100 el pico este, pero se gasta más lento. Veis que pone 80, 79, 79, 79, 79... Eh, ahora ha bajado. Es como bastante extraño, ¿no? ¿Dónde coño está la lava? Ah, aquí está la lava. Vale. Bien. Coño. Ese ore va muy bien, eh. Hostia, diamante. Otra vez. Vale. Mirad los usos del diamante. 1,560. Y que ya lo sabíamos todos, pero bueno. Mola verlo. Queda bastante chulo. Vamos a coger esto. Vale. Ay, me dio. Vale. Realmente lo que quiero es coger obsidiana. Un coñazo. Pero quiero hacerme el portal al nether. Porque a lo mejor en el nether hay cosas. No hemos ido. No sé realmente qué han tocado del nether. Así que es algo que me interesa bastante. Bueno, voy a picar un poquito y volvemos. Bueno, hemos pillado obsidiana. Y mira, me he puesto aquí a picar haciendo un poco el tonto. Y mira. Hay dos diamantes más picando a los random. Me parto. Bueno, tenemos más cositas de estas. Voy a gastar el piquete este cojones. Ya pasó, me lo he hecho. Vamos a seguir. He pica obsidiana como bastante. Porque le digo, voy a mirar qué se puede hacer con obsidiana. Mira todo esto. Como hay tantos usos para obsidiana. Iba a picar solo para hacerme el portal y una mesa de encantamientos. He pica 24. Molten obsidian. Puedo fundir obsidiana, tú. Que es normal porque puedo hacerme los picos de obsidiana. Ay, me dio, güey. Y cosas de estas. Así que... Yo quiero, quiero... Las puñeteras orbes esas, tío. Quiero poder hacerme... El objeto del Towncraft, tío. Lo quiero. Uy, Dios. Que me crashea esto, tú. Aluminio. Tengo que coger más obsidiana. Pero es que va muy lento este pico, tío. Necesito incluso el pico de... De obsid... Ojo, el pico de diamante. Que va lento para pillar obsidiana. Necesito... O le meto un encantamiento. O hago un pico mejor. Según me habéis dicho, la obsidiana da durabilidad. Un montón de durabilidad. Entonces, si me hago como el mango de obsidiana, va más rápido. O sea, aguanta más. Un pico. Hay modificadores. Con redstone haces que vaya más rápido, me habéis dicho también. Algo así súper raro. Vamos a pillar el cobre. Bueno, me rompo bastante rápido este pico. Se me va a romper ya. Lo cual me hace un poco de gracia. Catmium. Venga, vamos a pillar el cambio también. ¿Por qué no? No puedo encontrar lo que quiero. Que al final es eso. Mola meter 100 millones de mods. De hecho, sigue habiendo instalados más de 100 mods. Aunque he quitado unas cuantas cosas. Pero a la larga, tantísimos mods. Es mejor hacer... Debería haberlo hecho, la verdad. Pero ella quizás un poco tarde. Porque ya se ha generado mucho mundo. Y supongo que si quito el reactor craft, por ejemplo. O yo qué sé, X. Algún mod que meta un montón de ores. Como este. O sea, este es del reactor craft. Todos estos es del reactor craft. Y la verdad es que... Uf, mete tantísimos ores por en medio, macho. Que es que es bastante incómodo. Vamos a dejar eso por ahí. El diamante también. Pero bueno, como tampoco lo sabía. O sea, no es que me sepa de memoria. De lo que hacen todos los puñeteros mods. Como ya habéis visto. Pero bueno. Poquito a poco. El arcane scrolls este. Lo mismo. A ver, de hecho. Esto, qué cojones. Me hice esto. ¿Os acordáis? Mira, puedo hacerme un anchor stone. ¿Y esto para qué cojones es? No lo sé. Arcane ward. Arcane tome. Esto sí debería hacerlo. Esto debería hacerlo ya. En cuanto llegue. Porque puedo hacerlo. Arcane blade. Una espada arcana. Hostia, mola, tío. Lleva diamante. Bastante guapa. Vamos a pillarlo. Tengo un montón, eh. De esto debo tener ya prácticamente un stack. Debo tener. Hostia, no puedo romperlo con el pico de hierro. Diamante. Sí. Mira, un nuevo ore. Rubracium. ¿Dónde sacan estos nombres, tío? ¿De la tabla periódica? Porque a mí no me suenan. Voy a picar algunas cositas más. Venga. Ahora volvemos. Vale, estamos bastante altos. Así que vamos a hacernos unos cuantos palos. Y vamos a hacernos ahí un montonazo de antorchas. Vamos a bajar. Uh, se ha escuchado un creeper, eh. Hostias, ¿en serio? Aquí caigo ahí, ¿no? Bien, perfecto. Fíjate tú, qué suerte, macho. Hostias. Joder, puta mierda, tío. ¿En serio? De todo lo que podía encontrar, he encontrado basura, tío. Yo me parto. Me voy a llevar esto, eso sí. Vamos a intentar coger todo lo que pueda de esto. Porque necesito bastante. A ver. Eso me gusta. Esto me gusta, tío. Porque... Es bastante sencillo. El ore este. Sirve para hacer picos. Y palas. Y son buenas. Así que... Joder, de hecho el pico este y la pala esta. Joder, van de puta madre. Son muy buenas. Son muy buenas y duran más que el hierro. Y no tengo que hacer historia ni nada. Simplemente lo le doy y listo. Espera, vamos a seguir por aquí. Madre mía, es que... Es que quiero mejorarme... Ay, por Dios. Quiero mejorarme la bolsa. Hacerme una bolsa grande. O hacerme muchas más bolsas pequeñas. Yo qué sé. Aunque sea un poco coñazo. Llevar 50 bolsas. O llevarme las bolsas llenas de bolsas. Y hacer una bolsa ceptión. Llevar ahí 300 bloques. Es que no sé. Uh, esto sí me gusta. Vale, vamos a abrir esto. Y vamos a volver a juntar. Esto no. Eso sí se puede juntar. Eso no. Es que llevo una de basura, tío. Bastante importante. Bueno, las cosas que me importan... Esto lo voy a dejar. Las semillas estas. Como ya llevo más de un stack, tiro la cobblestone. Y esto también fuera. Cadmium. Mira. Otro de los orígenes que no había conseguido todavía. A ver. Uh. Polvo de midasium más bitumen y me da gold dust. Polvo de oro. Hostia puta. Tar. Y con el tar este, ¿qué podemos hacer? Uh. Es como para pegar, ¿no? Es algo pegajoso. Es como pegamento. Vaya tontería, tío. Vaya tontuna. Cadmium lo cojo porque como ya he cogido cadmium. La mía es que vas aquí de ore a ore, tú. Mira esto. Venga. Bueno, se lo puedo juntar. Esto importante. Que no me acuerdo, tío. Y lo acabo de decir, ¿eh? Lo acabo de decir. No me acuerdo. Es que, madre mía. Necesito cuatro mochilas más. Siete. Magnesio no puedo juntarlo. Cobre si puedo. Vamos a quitar la piedra. Vamos a quitar la piedra. Lead. Todo esto puedo juntarlo. Por eso lo cojo. Porque sé que puedo juntarlo, más o menos. Vale. Vamos a hacernos mochilas, pero como si no hubiera mañana, tú. Y se oyen por ahí arañas, así que debe haber arañitas. Lava. Vamos a llevarnos un cubete de lava. Que siempre viene bien. Y más para mi maquinaria. Vale. Es que me quiero hacer semillas de hierro, tío. Por ejemplo, ya. Así ya me olvido del hierro. Ya no cojo hierro nunca más. Vamos. Es que también, sí. Con esto hago un par de semillas de hierro. Dime tú. La cantidad absurda que necesitas. Pero vale. Este episodio va a ser largo. Ya os aviso. Pero lo que quiero es coger un montón de cosas para poder hacer más cosas. Porque es que si no. Si no, dime tú. Pero bueno. Hemos empezado ya con el Towncraft. Hemos hecho la mesa al menos. Y hemos empezado a hacer algunas combinaciones. Así que bien. Pero ya habéis visto. Por ejemplo, en el Towncraft hay súper pocas cosas. O sea, no conseguir. Parece fácil, ¿no? Conseguir los cuatro elementos esos. Pero ya ves. O sea, es que no los veo, tío. Vamos a ir por aquí. Yo que sé. Un nerviosete, ¿no? Mira, va por abajo. Sigue por abajo. O sea, se ha hecho la luz. Madre mía, por Dios. Hay tantas cosas que me pongo nervioso. A ver. Me llevo esto. ¿Qué me quiero llevar? Esto también me lo llevo. Se gastan dos usos de la espada rompiendo una tela de araña. Fíjate. No tenía ni puñetalidad de eso. Ay, a ver. Bolsa mágica. Ayúdame. Ayúdame. A ver. Sulfuro. Sulfuro. Y para hacer bombas de estas, ¿no? No parece especialmente útil, pero vale. Cobre. Ahí bajo hay más. Madre de la muy hermosa hostia del creeper. Mira qué bien. Se escucha lava, ¿eh? Se escucha lava muy cerca. Iridium. No. Indium. Ok. Indium. Vale. Volvemos a abrir esto. A ver qué puedo juntar. Aluminium. Puedo juntarlo. Esto puedo juntarlo. Las vías fuera. Bueno. Voy juntando las cosas que puedo. Yo qué sé. Ferrausores. ¿Lo cogimos este? Me suena. Vamos a coger más. Yo qué sé. Se pasó del silver ahora mismo, tú. Estoy intentando conseguir los cinco fragmentos del... Del Towncraft, ¿eh? Los cinco. Que dices, joder. Es que me vuelvo loco, tío. Hay tantísimas cosas por en medio. Que no hay manera, tú. Vamos a romper la espada esta. Y ahora vamos a usar esta. La otra araña puedo juntarla en bloques y después desjuntarla, creo. Así que tampoco... Aquí es donde hemos entrado. Oro. Oh. Hay un spawner. Por aquí podemos bajar. Vamos a pillar el orete. El creeper ahí. Hola. Hijo de puta. Uf. 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 Eso es del Towncraft. Lo que brilla mucho... Es del Towncraft. Y vamos a ir por ello ya mismo. Pues he sobrevivido porque tengo la armadura, ¿eh? Si no, me salen alitas, pero rápidamente, además. Uf. Puedo juntar algo de esto. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera de momento. A ver. Es que lo quiero. Quiero aquello de allí. Quiero aquello de allí porque es que es del Towncraft y no me da la gana. O sea, es que llevo ya... Madre mía. Creo que ya los tenía estos. Pero bueno. Al menos cuando encuentras, encuentran más de uno. ¿Qué dices? Yo que sé. Gracias, ¿no? Te lo agradezco. Os he encontrado una de estas voladoras. Un montón de esencia. Eso mola porque vamos a poder hacer esencias mejores cuando volvamos. Paso, tío. Paso, 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 paso. Eh. Otro cofre. Tío, ¿por qué? ¿Por qué hay esta puta mierda del Rotary Craft en todos lados, tío? Mira. Una pila de cenizas. ¿Pero por qué me das esta basura, tío? ¿Por qué? Bueno, hemos encontrado tres colores, ¿eh? Así como quien no quiere la cosa del ámbar lo puedo tirar porque tengo un montón de ámbar de ese. Y no tengo uso todavía para él. Esto podemos juntarme. Tenemos casi 64, ¿eh? Y ahora lo de siempre. ¿Me llevo esto? ¿No me llevo esto? Iron Scrap. Steel Scrap. Canola Seeds. Vamos a dejar eso. Esto sí porque me quiero hacer... Bolsitas. Y lo necesito para mejorar la piel esa con mierdas de estas. Nos hacemos una mochila grande, aunque sea. No me des. Vale. Perfecto. ¿Qué? ¿Cuánto tenemos? 64 ya. ¿Puedo hacer esto y después... A ver. Vamos a hacer uno porque no me acuerdo si lo puedo deshacer. No lo puedo deshacer. Entonces no. Perfecto. Perfecto. Esto sí puedo hacerme, por ejemplo... Esto sí puedo... Podemos intentar una cosa. A ver. Si me suelta esto una puta vez. Vale. No que sé. Bueno. Espera. Esto sí que debería poder, por ejemplo, hacer eso. Uf. Vamos mal. Vamos a tirar esto. Mira, tenemos esencia mejorada. O sea, ojo. Siete, además. De hecho, con eso ya podemos hacer algo. Seguramente. Lo cual no está nada mal. Porque ahora puedo dejar aquí... Esto. En su huequecito. Y llevar esto encima. Bueno. Me voy quitando espacios porque esto se va a destruir seguramente. Y el pico de este lo puedo tirar. Pues no lo voy a usar para nada, básicamente. Y... Uf. Estoy sufriendo bastante, ¿eh? Un uso. Pum. Otro hueco en el inventario. Mira, podemos subir por aquí. Pero bueno, como estoy cogiendo un montón de lore este raro. De esto de aquí. De Peridot. Puedo hacerme herramientas de eso si lo necesito. Así que... No me preocupa mucho. Oh, perfecto. El rojo. Creo que no tengo rojo, ¿eh? O no tenía. Maravilloso. Dios, voy a poder hacérmelo al volver. No me lo creo. Sí, joder. Por fin. Seguramente volveré y me faltará un color. Porque yo tengo esa suerte. Innata. A mi propia persona. Me he encontrado. Esto es bastante épico, ¿eh? Me dejas caer. Gracias. Gracias. Mola. Esto es un vistacillo rápido. Pues creo que sí que tenemos todos los colores, ¿eh? Entre los que hay por aquí... Mira, verde además. Mola porque se ven un montón en la oscuridad. Eso sí que mola, ¿ves? Son bastante obvios. Es que tengo un montón de 20 de este. Es todo un mal rollazo, tío. Uf. Mira. Lo he cogido, sí. Madre mía. Es que aquí puedes venir con tres sacos grandes y te los llevas llenos. Y no te cabe. Mira. Me he cogido verde. Has cogido casi todos los colores en un momento, tú. Me va a faltar uno, tío. Me lo veo venir. O sea, con mi suerte me lo veo venir. Esto fuera. No puedo juntar nada más, creo. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, creo yo. Y así ya en el siguiente vídeo sí que vamos a volver. O quizás te empecemos allí porque es que es un idiote... ¡Oh! El blanco. Creo que es el que me faltaba. Hostia puta. Qué más malo, ¿no? Ay, Dios. Pues eso, seguramente ya empecemos allí. Porque es que es una tontería. Es una idiotez inmensa. Perder el tiempo. La mejor mi gente la llevo. Y pasa. Antes de que acabemos pasa una ambulancia. Obviamente, en todos los episodios de todas mis series tiene que pasar una ambulancia. ¿Lo escucháis, no? Claramente seguro. Porque es que no es normal. Yo no sé qué pasa en Valencia. Muere mucha gente. O yo es que no lo comprendo, lo prometo. Pero que cada día, tío. A veces vale. Pero cada día. Cada día. ¿En serio? Cada día. Uh. El señor es nuevo también. Joder, macho. Es que cada paso que doy descubro más cosas. A ver. Magenta, fluorite. Joder, no es nuevo. Si es fluorite, tío. Que hay de todos los colores. Pues eso, nada. Lo dejamos por aquí en el siguiente vídeo. Ya estaré en casa seguramente. Es que esto es amarillo y amarillo que ya tengo. Y creo que hemos tenido suerte. Creo que hemos tenido suerte. Y vamos a poder ahora nos hacer el... El aparatico ese para mirar de qué están hechas las cosas del Towncraft. Lo cual me alegra bastante. Mira, más Entropy. Oh. Ahora mirad, hemos de cogerlo. Ah, mira. Pues este es orden y el otro es Entropy. Así que vamos a poder seguramente... A ver qué tiro de aquí. Esa es la cuestión. ¿Qué tiramos? Una espadita seguramente vamos a tirar. Sí. Perfecto. Ahora sí que sí debería tener todos los colores. Aquí tengo... Uno, dos, tres. Ese va ahí. Tengo aquí tres. Y aquí dos más. Van cinco. Hay seis colores. Este va ahí. Debería... Muy mala suerte debería ser que no tuviera el que falta en casa. Yo juraría que sí. No lo sé. Pero bueno, lo sabremos en el siguiente vídeo cuando volvamos. Voy a volver llenísimo de cosas. Ya hemos cogido esto. Tenemos obsidiana para hacer el portal al Nether y otras cositas. Y nada más. Vale. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!